El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ciudad Real denuncia una falta total de transparencia en el equipo de gobierno en alusión al último pleno del mes de mayo celebrado el pasado viernes en el que se plantearon cuestiones de control y fiscalidad a la gestión del consistorio a las que aseguran contestó el alcalde sin responder. Así ha sucedido en palabras del concejal del Grupo Municipal Socialista Antonio Gallego con la iniciativa del Royal Indie Fest en la que alegan un contrato de exclusividad que no demuestran. Miren ellos aducen a una exclusividad musical como sabrán pues cuando se quiere contratar un artista en concreto X pues tiene exclusividad musical ese artista si tú quieres a ese pues tiene que ser lo que diga ese no puedes contratar a otro quieres a uno pues tiene que ser ese pero es verdad que en este caso lo que se contrata es una empresa que a su vez contrata a una serie de artistas. Lo que nosotros ponemos en duda es que esta empresa tenga exclusividad musical con esos artistas ¿por qué? Pues miren porque hemos nada hay que googlear un poquito y nos hemos dado cuenta de que estos artistas también están yendo a otros festivales no muy lejos aquí en Castilla-La Mancha y van contratados con otras empresas por lo tanto aquí se rompe la exclusividad musical entendemos que el Ayuntamiento de Ciudad Real puede haber contratado de otra manera o con otro tipo de contratación porque otras empresas pueden haber optado a hacer esa contratación a los artistas. Añaden además que no se apuesta por los grupos locales los que señala Gallego también contaban con su plataforma de actuaciones y su caché en años anteriores. También han aludido a la última actuación urbanística en referencia al mirador del camarín de la Virgen del Prado que consideran un obstáculo inaccesible. Si la intención que tenía este equipo de gobierno era poner un obstáculo en la calle inaccesible que genera problemas para personas con visibilidad reducida y que no cumple realmente con su utilidad que se supone que es un mirador pues lo han conseguido señores y señoras del equipo de gobierno han conseguido lo que buscaban tener un obstáculo en la calle que no tiene la utilidad que busca y que además porque lo hemos preguntado nos hemos acercado allí hemos estado con vecinos y vecinos de la ciudad no le gusta a la gente la gente no le gusta no lo entiende no sabe cómo se utiliza ya nos dicen ellos mismos mira por mi padre y no se va a subir no sea que se caiga porque efectivamente. Desde el grupo municipal socialista lamentan que no se apoye el proyecto de aparcamiento en la calle López Bustos como unión del campus universitario y la ciudad y respecto a la moción del odio a la política aseguran que intentarán una discusión política siempre desde el sentido de gobierno